Bueno, estamos con el Frente Gráfico de Amnista en el Museo Popular de Siloé haciendo un trabajo de memoria sobre el estallido social y haciendo pues... Saludos para Andreas Hetzel, que es el gestor de toda esta obra del Museo Popular de Siloé con los premios que ha impulsado y aquí está el resultado, este es el primer taller que se hace en este nuevo espacio Saludos para todos los miembros del Museo Popular de Siloé Pilar, Miguel, Anny, Andreas, Isabela Estamos desde la sala que el equipo del Museo va a adecuar Doña Blanca Continuamos por ese trabajo artístico del Frente Gráfico de Amnista Más cada año en el Museo Popular de Siloé Gracias por ver el video.